Buenas tardes y bienvenidos al acto de entrega de carnet de nuevos afiliados del Partido Popular de Madrid. Con todos ustedes, nuestra presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre. Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos al acto de entrega de carnet de nuevos afiliados del Partido Popular de Madrid. Buenas tardes y bienvenidos al acto de entrega de carnet de nuevos afiliados del Partido Popular de Madrid. Vais a pasar a formar parte del Partido Popular. Y al daros la bienvenida, también os quiero felicitar por el paso que acabáis de dar. Y os quiero felicitar por vuestro coraje, por vuestra decisión de comprometeros con el Partido Popular. Y os felicito por vuestro coraje, porque afiliaros justo ahora, en un momento tan difícil como el que atravesamos, creo que es la mejor muestra de vuestro interés, no solo por el partido y sus valores, sino por España. Porque a nadie se le escapa que estamos en una hora difícil para España y para los españoles. Y vosotros, viniendo aquí, demostráis que tenéis eso, un compromiso con España. Estamos viviendo unos momentos en los que se hace más necesario que nunca el compromiso de todos para resolver los muchos problemas que tenemos planteados en nuestra vida colectiva. Lo estáis viendo en todo el proceso para la investidura del presidente del Gobierno. Porque yo ya lo he dicho muchas veces y lo repito ahora, creo que no es tiempo de personalismos ni de partidismos, sino que es tiempo de sacrificios y de cesiones. Lo más importante hoy es que nos demos cuenta de que lo que se dirime es si el próximo Gobierno de España estará por la defensa de la Constitución y del orden político que dimana de ella, la democracia occidental, o si el próximo Gobierno va a estar formado y apoyado por fuerzas que quieren acabar con el sistema político que nace de la Constitución del 78. ¿Pasa, alcalde? Pasar, pasar. A ver, una silla para el alcalde de Alcorcón, para el exalcalde de Alcalá. Bueno, pues así de seria es la situación, porque estamos viendo cómo la posibilidad de un Gobierno con unos ministros de Podemos apoyados por unos partidos independentistas, aunque parezca increíble, existe. Y Podemos, ahí están las hemerotecas y las videotecas para demostrarlo, es un partido en el que se mezclan las ideas más fracasadas del marxismo más antiguo con las fórmulas bananeras y populistas del chavismo bolivariano. Y os cito lo de las hemerotecas y las videotecas, porque los de Podemos llevan unos meses, desde que olieron el poder, disimulando sus orígenes, disimulando sus verdaderas intenciones y sus métodos. Y por eso no les gusta que se les muestren las intervenciones suyas que guardan las hemerotecas y las videotecas. No les gusta que se les diga de dónde vienen y que se les recuerde qué han dicho, porque están en una fase que yo me atrevo a llamar fase de lavado de cara. Quieren hacerse los buenos, quieren hacerse los buenos. Y se quieren hacer los buenos para ver si así captan votos de esos ciudadanos que están enfadados por los casos de corrupción de los partidos tradicionales. Están enfadados y con razón, pero ahí están los testimonios de lo que de verdad son los de Podemos. Sus relaciones de amistad y de dependencia económica con el régimen de Irán y de Venezuela, dos de los regímenes más nefastos del mundo. Ahora disimulan, pero ahí están sus declaraciones en las que predican que la Venezuela de Chávez tiene que ser un modelo para España. Ahí están las declaraciones de Pablo Iglesias alabando a unos energúmenos que pisotean a un policía antidisturbios. Y ahí están esas otras declaraciones que hizo en una errico taberna de Bildu, en las que el líder leninista alaba a los de ETA por haber sido los primeros en descubrir que la Constitución del 78 lo que es es un candado para sus pretensiones. O esas otras declaraciones en las que dice tranquilamente que a él no le gustan los medios de comunicación privados. Por cierto, que la alcaldesa podía también aclarar esas declaraciones que hizo en las que dijo que había dos poderes oscuros y machistas que le impedían a ella llevar a cabo su proyecto, que eran los jueces, esto lo ha desmentido el otro día en el pleno, ha dicho que ya no dijo esto, pero los medios de comunicación, de eso no ha dicho ni una palabra. Bueno, pues Podemos ahora disimula, pero siempre lo ha dicho claro, lo que quiere es cargarse nuestro sistema político de libertades. Uno de nuestros queridos concejales ha puesto un tuit que dice, nosotros no queremos ser los mejores gestores del sistema, nosotros hemos venido a acabar con el sistema, a destruirlo, ¿no? ¿A qué? A derribar el sistema. Como hizo Chávez en Venezuela, aconsejado por ellos, por cierto. Bueno, pues yo no voy a dedicar más tiempo a Podemos. Yo creo que es evidente que la llegada de Podemos al gobierno sería un desastre para las libertades y para la prosperidad de los españoles, porque ellos no quieren el gobierno para servir a los ciudadanos, ellos quieren el gobierno para alcanzar el poder y desde el poder imponer a todos su modelo de sociedad, que es esa mezcla de marxismo y de populismo que ha llevado a la ruina a todos los países en los que se ha aplicado. Y os he hablado de Podemos, pero Podemos no es el único peligro que hoy amenaza a los españoles, porque al mismo tiempo España tiene que afrontar hoy el desafío de los que quieren aprovecharse de las divisiones entre los partidos constitucionalistas para consumar la secesión de regiones sin las que España y su historia no se entiende. El desafío de los que no creen en una nación de ciudadanos libres e iguales en derecho. Los que hablan de un supuesto derecho a decidir que no es otra cosa que reconocer que sobre el destino de todos los españoles van a tener más derecho a decidir unos que otros y eso es inadmisible. Os lo dirá mucho mejor que yo nuestra vicesecretaria Andrea Levy, que además es diputada al Parlamento de Cataluña, pero la soberanía nacional reside en el conjunto de todos los españoles y nadie puede ser más que otro a la hora de decidir sobre lo que es España. Y que no nos vengan con cuentos, nadie puede ser más que nadie en una España de la libertad. Pues bueno, queridos amigos, como veis el panorama político de hoy es más difícil y más complicado que nunca en las últimas décadas. Y yo por eso quiero agradecer muy especialmente a todos los que habéis querido acudir aquí. Estoy viendo ahí a la presidenta de la Asamblea, a los alcaldes de Boadilla, al vicesecretario Enrique de Luna, al alcalde de Villaviciosa, al alcalde de Alcorcón, a muchos otros alcaldes y portavoces del Partido Popular de Madrid. Y bueno, quiero agradeceros de verdad, de todo corazón, que hayáis querido venir hoy. Pero sobre todo quiero agradeceros a los nuevos afiliados, que hayáis respondido a nuestra llamada y que hayáis venido a que os entreguemos el carnet. Todos sabéis que podríamos seguir mucho tiempo hablando de los muchos problemas que hoy tenemos, a los que tenemos que hacer hoy frente. Pero yo lo que quiero sobre todo es felicitaros por vuestra decisión de entrar en el Partido Popular justo ahora. Y en el Partido Popular os aseguro que vais a encontrar el lugar adecuado para luchar contra los que quieren romper nuestro marco de convivencia, para luchar en nombre de unos principios y de unos valores que son la seña de identidad del Partido Popular, que son nuestro amor a la libertad y nuestro amor a España como nación de ciudadanos libres e iguales en derechos. Y además, yo quiero deciros que hay que ser optimistas, porque las crisis siempre son oportunidades. Y la crisis en la que ahora estamos inmersos tiene que ser la oportunidad para que todos los españoles tomemos conciencia de que España no es solo un nombre, no es solo una historia. España somos todos y todos somos responsables de lo que nos pasa a todos. Y eso es lo que tenemos que buscar, que los españoles reaccionen, que reaccionemos, que tomemos conciencia de la gravedad de la situación y de la trascendencia de lo que nos estamos jugando. Y yo por eso espero que todos los partidos que están por la defensa de nuestro sistema político se unan en esa defensa y dejen a un lado sus pequeños intereses partidistas y personales. Y en la defensa de la Constitución y de nuestras libertades, el primer partido va a ser siempre el Partido Popular. Y estoy segura de que por eso es por lo que vosotros habéis decidido afiliaros ahora, precisamente ahora, que es el momento más difícil. Y para terminar, deciros, queridos amigos, que hoy entráis en el Partido Popular, para defender nuestras ideas y nuestros principios. ¿Y por qué las vais a defender? Porque creemos que nuestros principios y nuestras ideas son los mejores para España. Hoy entráis en el Partido Popular para comprometeros políticamente. Y yo quiero agradecerles también a los presidentes de los distritos y a los presidentes locales del partido, que están aquí, porque han hecho posible vuestra afiliación, que entráis en el partido para sacar a España de la dificilísima situación en la que nos encontramos. Y para nosotros la llegada de afiliados nuevos, la llegada de sabia nueva, de energías nuevas, de nuevas ilusiones, sobre todo significa un estímulo enorme para seguir en defensa de esas ideas y de esos principios. Os afiliáis al Partido Popular en el momento más difícil de nuestra historia democrática. Gracias por hacerlo. Gracias de corazón. Hemos pasado, los que lleváis más tiempo sabéis que hemos pasado juntos momentos buenos y momentos malos, pero siempre los hemos superado con esfuerzo, con ilusión y con entusiasmo. Y la tarea que tenemos por delante es difícil, pero las ganas de luchar para superar los problemas que hoy afrontamos son mayores que las dificultades que tenemos. Y por eso, para iniciar vuestra militancia en el Partido Popular, yo no os voy a hablar del lema que hemos tenido siempre, no. Os voy a animar hoy a gritar conmigo. ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Y viva España! ¡Viva!